Merhaba, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde con un sol súper radiante, espero se encuentren muy bien, mi nombre es Angélica, para los que están llegando a este canal, bienvenidos sean todos ustedes, hoy es lunes, estamos a miércoles, mediados de semana, y pues hemos salido amigos con mi esposo, primero hemos ido a la posta de salud para preguntar la vacuna de YAMU, porque ya le toca y que no nos hayan llamado, pero ya, ya arreglamos eso y ahora ya nos hemos dado al centro a hacer algunas compritas y al mismo tiempo pasear y junto con ustedes vamos a dar unas vueltas, así que acompáñenos, muchas gracias a todos ustedes, este, ¿cómo se llama? Bueno, que ya está restaurado, ya está restaurado, pero, se siento bien. No hay plantas, no hay plantas, no hay plantas, está como teloncitos. Vamos a ver lo que son los shals, que son tipo bujando así más o menos, quería ver en cuánto está en el precio, anteriormente yo compré para mi mamá para mandarle y también cuando vino se llevó, si uno viene a Turquía y no se compra eso, no ha venido a Turquía, entonces vamos a ver los precios en los shals, en cuánto están, hay de todo tipo, hay los que son de seda 100% seda y obviamente igual hay imitaciones, así que vamos a ver la diferencia. Mira estas, qué bonitas, estas son para, qué bonita, me gusta. Estas son las que están dentro de la vitrina, yo pienso que son de seda y peck ven de algún nariz. Hola, tío, tío, tío. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, me decimos. ¿Qué es lo que nos dijo? No, no, así es porque es un poco. Júl, cuáles son los precios. Y la original de 100% de 100% de 100% de 100% de 100% de 600€, a través de 800-900€, a través de la gran cantidad de 100% de 100% de 100% de 100% de 100% de 100%. Me gusta. No me gusta, me gusta. Esa es un pech. Me gusta. Me gusta. No hago. Me gusta. Me gusta. Gracias por ver el video Compré uno de esos chulos otomanos amigos Para mi tío, para mi tío, el hermano de mi tío menor Que le gustan esas cosas, así que los chulos otomanos para que se pongan pa' en dieta Un breve descanso amigos y aquí un ratito quería mostrarles que en Turquía en todos lados hay estos grifos para tomar agüita No sé si en sus países ahora, pero aquí por cultura hay estos grifos que se llaman chesme, en turco es chesme Y todo es de mármol mayormente y siempre utilizan así este tipo de grifos amigos Voy a tomar agua Acu, ya amor, rojo como la tía que le gusta el rojo Con su flor, ahí está Sí mi amor, con su flor Sí, con su flor Buen día papá, buen día niña, buen día mijita Con su flor Hoy vamos a ir al médico Sí, vamos a ir al médico, no mi amor Ya está lista, ya estamos listos para salir ya Pero ya amor está, miren, como que ya siente que la van a pinchar, pobre mijita Ya vamos a ir, ¿no? al médico Está con el traje que le ha tejido la abuela Su flor Me dice que le ponga pichica, ¿a dónde pues amigos si no tiene cabello? Incluso ya se le ha comprado la pichiquita porteñita, pero no la agarra Así que nomás pinchita su cabellito Ya mi amor, vamos, vamos, vamos Ando buscando un ángulo, pero sigo a encontrarlos Estoy acá en la casa de mi suegra Como pueden ver, nos vinimos de la posta de salud con Yamur Ahí está mi suegra Ahí está mi mamá, estaban alzando la mesa Y pues ya le pusieron sus vacunas a Yamur Le pusieron en el bracito, en sus piernitas Y pues le va a dar fiebrecita porque es la del tétano Y entonces hay que cuidarla pues amigos Porque va a estar a dolor y tal, ¿no? Entonces, pero ya en adelante todo bien Dijo ahí la doctora que va muy bien Con sus besos muy bien, gracias a Dios Su tamaño, o sea, va excelente Dijo, va adelantada Desde un comienzo, ¿no? Ustedes saben Y pues ahorita está dormidita Más ahorita ya se despierta y se le da su tete Y eso amigos Así que va yendo muy bien, amigos Y amor Lloró, sí, obviamente, ¿no? Ese ratito la vacuna Fuerzuda, dijo la doctora Bien fuerzuda, dijo, ¿no? Ahí me sale Como siempre con su tete Entonces estamos aquí Hasta la noche Y ya de ahí ya nos vamos a la casa Una noche de seguro Y que va a estar Y después Llorosa, ¿no? Ustedes saben Por la fiebre que le va a dar Ahorita no está Porque le estoy controlando Y no Tengo mi medida Para controlar Entonces así amigos Así andamos por acá Al mismo tiempo También mamá que esté Igual con mi suegra Un rato también, ¿no? Porque ya Nos falta casi nada Ya también para que Pues se vaya Entonces Estar aquí un rato Compartir Y ya en la noche Nos iremos Ya cuando venga yo Nos vamos todos juntos ¿No? Entonces es así amigos Así como la vieron allá Oye, esta vestida es rojo Amigos Está bien bonita Está bien bonita Amigos Así que Me dice mi suegra Anda a mostrarle la vista Está bien limpio Bursa, amigos Porque ayer estaban Con unos vientos Y lo ha limpio Quedó limpia Sin Quedó Bursa Amigos Como si lo hayan lavado Con detergente Pero de los vientos Bien limpios Hasta al final Él se ve Bien limpio Está Así que Por eso Me dice suegra Anda Mostrala A los Suscriptores La vista Está bien hermosa De verdad Está bien bonita Está bien bonita Ahí están Las dos Con suegra Mi suegra Anda mostrando su Chompa Perdón De Amor Paso Anito ¿Dónde? 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 Le va a hacer su Palda Dice Este Paso Cumplea ¿Dónde? ¿Dónde? Ya tiene sus antenitas Le voy a mostrar Unas antenitas Que le compró su tía Qué bonito Y ahorita está en camino Otra En amarilla Esta sí es más grande Como la chompa Que nos hizo ¿Se acuerdan? Está con florcita S ears Decesivamente Non tengo Pele Cool Black Eh 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 iy Eh 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 Ay, ay. Es buena, la madre. Papai, ¿con la primera vez estás en casa de la tubería? No, no es la madre. De primera vez? ¿No? ¿No, la primera vez. ¿Pero? Sí, no. Esa es la primera vez que la alza, que anteriormente con miedo Si amigos, es la primera vez que alza a mi suegra Ah ya amor, anteriormente no recuerdo que la haya alzado, no mas siempre así de lejito le habla este no, por el miedo Pero ya ahora esta vez ya la agarro, ya se animo a alzarla, asi que esta tranquilita Ahorita esta pues no es por lo de la vacuna, esta el que quiere que la alcen, que la abracen, que la tengan en la palda Entonces ahí la alzado, la esta paseando Ya dentro de un rato llega su papá también Y pues esta noche, que va a ser una noche larga, va a ser una noche larga Hace rato la vi que estaba así como que con chuchito, por la vacuna Pero ustedes saben, siempre los bebés se ponen un poco molestitos, molestos ellos Pero ya de ahí se les pasa ya Nos dijeron que no hay que bañarla tres días, que la bañemos antes de llevarla a la vacuna O sea, un día antes Y pues eso se hizo, no? Y ya nos recomendó que si, bueno, recomendaciones, no? Que dan por la vacuna Entonces hay que seguirlas eso Dice que le va a dar un poquito de fiebre, pero más bien gracias a Dios no le ha dado fiebre Entonces, no sé, tal vez más tarde, pero Dios quiera que no Ahí está ahí mi suegra, o sea, no está pasiéndola Y ella tranquilita Le gusta, le gusta que la pongan aquí O que la pongan de frente Ya no le gusta estar echada, amigos Ya no le gusta Quiere estar así allá observando Ya observa más, como que más del ejito Las cosas que se mueven Seitín que usa Su ojito parece Aquí le dicen de aceituna Pero yo le digo como ojitos de guapurú Ajá Como ojitos de guapurú No sé si conocen el guapurú en su país, eh Igualín, así los ojitos redonditos No sé qué así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, cuando crezca más Y él la va a poner ahí a su espalda Caballito, dice Que la va a llevar a la venta, dice Que la va a mecer en la maca, dice Dios quiera, amigos, que veamos esos días Y ustedes obviamente lo van a ver, inshallah Dios quiera que así sea Su ojito ahí se ríe, miren Mi suegra Pues aquí andamos, amigos Así que ya más rato ya cenamos La cena ya está lista Vamos a esperar que llegue su papá, su tía Y cenamos todos juntos Y ya después ya veremos alguna película Bueno, charlaremos Normalmente no es que miramos mucho Nos ponemos a charlar un poco Y ya de ahí ya nos vamos a la casa ya A descansar Así que así Bueno, me despido ahora sí, amigos Me despido Nos estaremos viendo en otro video, inshallah No olviden darle un bonito like aquí a este video Suscribanse, compartan Y sigan hoy con nuestras aventuras Con nuestra bebé Ahora ya Ahora en familia Ya la familia se agrandó Sigue paseando la vida Chao, chao, gracias Chao, chao Chao, chao 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 Chao